El gobierno de Chiapas pidió no especular sobre lo sucedido a dos ciclistas extranjeros en la zona de San Cristóbal de las Casas. Las investigaciones continúan en torno al caso de ambos ciclistas y dijo que se esclarecerán los hechos. La Secretaría General de Gobierno fue puntual y señaló que se realizan los análisis de ADN y las pruebas de campo de rigor para acreditar la plena identidad de los cuerpos, así como las causas de su fallecimiento. A través de la Fiscalía General del Estado, mantiene estrecha comunicación con las embajadas de Alemania y Polonia, quienes han colaborado de manera permanente para aportar elementos de prueba a fin de contribuir a la plena identificación de los cuerpos, por lo que se mantendrá atenta a los avances de investigación. El sitio conocido como la Ventana en el Tramo Carretero, que conduce de San Cristóbal de las Casas a Ocozingo, donde fueron localizados los presuntos restos y objetos personales de los ciclistas, es una zona de difícil acceso, con más de mil metros de altitud sobre el nivel del mar, por lo que las condiciones geográficas, dice el gobierno y sobre todo climatológicas, dificultan los trabajos de campo. Sin embargo, la instrucción es mantener el curso de las investigaciones hasta su total conclusión. Se trata de una investigación seria para determinar las condiciones en las que estas dos personas lamentablemente perdieron la vida. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.